Este jugador, acá su penacho, agarra un cuchillo, con la otra mano, aquí está la otra mano, sujeta del gorro la cabeza del muerto. Entonces solo hay un decapitado, decapitaban a uno. Son siete jugadores a la derecha con penachos, y los de allá tienen gorros como este. Tienen gorros, acá está la izquierda. Hay diferencia, dos equipos, había competencia, había rivalidad. Bueno, pero veremos luego mejor, ya vieron el cuchillo y la cabeza.